Tengan todos muy buenos días. En este sexto domingo del tiempo pascual, vamos a dar gracias a Dios por esta nueva bendición que el Señor nos permite compartir ese don de la vida, tener la fe, la vida cristiana. Y colocamos en manos de Dios nuestra familia, nuestros amigos, a todos los enfermos. Te pido, Padre Santo, para que bendigas nuestra policía metropolitana de Bahía, la policía del departamento del Tolima y también la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 y siguientes. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, si me aman guardarán mis mandamientos, yo rogaré al Padre y el dará otro defensor en paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré desamparados, volveré a ustedes dentro de poco. El mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque como yo tengo vida, también ustedes la tendrán. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos esa expresión del Señor en el Evangelio, si me aman cumplirán mis mandatos. ¿Será que amamos de corazón al Señor? ¿Cuánto dejamos de cumplir sus mandamientos por dejarnos arrastrar por el mundo? El Señor que nos da a nosotros fidelidad y bendiciones, nos corresponde a nosotros buscar ese camino. Recuerda que los mandamientos son normas de vida para nosotros. Nos los da Jesús para que aprendamos a crecer en el amor a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Pidámosle al Señor esa gracia de sentirnos bendecidos y amados por Dios. Que el Señor ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y nos dé siempre lo que necesitamos para crecer hacia Él. Que Él nos ilumine y nos ayude a ser esos testigos, esos proclamadores de su palabra, de su verdad. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo.